¡Vámonos! El caloret, el caloret ¿Te suena o qué? Algo me suena ¿Qué tal va? Hay que decir que no es tu cuadro, ¿eh? No, no es mi cuadro porque justo yo le hice una picadita pequeña al estar revisándolo Y ya me he acercado a verlo y no, no es más Hablamos antes de... O sea, cuando él ya tenía el cuadro y no lo había sacado y a mí me pasó eso Pues hablamos y nada Eso es Así que nada, aquí está el bicho De momento nada, nada en contra Hoy va a pasar un buen test aquí en el Monte Orgergia, ¿eh? Monte Orgergia Vamos a poner a prueba aquí a las bicis, sí, sí Bueno, estamos aquí en Orgergia, en el Mirador Hoy parece que hace un clima algo mejor ya que tenemos el sol ahí tapado por algunas nubes Pero aún así está haciendo mucho, mucho calor Nada, hace tiempo que no grabo vídeos, ha sido un poco excusa Ya que me ha dicho, estoy por aquí de vacaciones Yo digo, pillo la cámara Yo estoy de vacaciones de las dos cosas Del trabajo y del otro trabajo, entre comillas Eso es Yo digo, pues mira, yo pillo la cámara y así grabo algo que tengo el YouTube abandonado Eh... nada, vamos a darle caña por aquí Lo que tú mandes Vamos a hacer parte del circuito XCO Cup de aquí de Alicante Que se celebrará después de verano Y nada, así le enseño alguna bajadita Y pasamos un rato por aquí Precaución aquí y disfruta Sí, vamos a ir a ritmito sin ir rápido El terreno está seco seco y resbala Cuidado, aquí Aquí a remar para arriba abrimos suspensiones y poquete a poquete ¡Olé! ¿Has bajado? ¡Toma ya! ¡Ahí me bajé el año pasado, tío! Y la tija casi que ni la has utilizado Siempre se me olvida ¡Te la cambio! ¡Te la cambio! Pues no tiro nunca la tija, siempre se me olvida, tío Te he visto ahí y yo digo, la llevo a levantar He visto ahí el kashima, la llevo a levantar Siempre se me olvida darle al botón, macho ¡Gatillazo! No todos bajan por ahí, ¿eh? No todos bajan y más gente de aquí habitual en Orgesia No bajan todos, ¿eh? Me ha venido a la memoria del año pasado y he dicho, esta la consigo ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, tío! ¿Qué? A mandar ¿Bien la ruta? Me está encantando, tío Menudo portaventura tienes aquí Sí, aquí está guay, guay Ahora vamos a hacer la senda Caracoles Creo que tiene otro nombre Porque el otro día lo pregunté en un vídeo y me lo dijisteis Pero bueno, se me ha olvidado Caracoles o algo así La de Juan 23 No, es un sendero chulo Tiene una regadera aquí al principio Pero chulo, rápido y muy muy divertido Y poco técnico Ven, a ver si te sigo Y aquí eso poco técnico es raro Es raro, sí, macho A ver si te sigo ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te lo has pasado? Esto es espectacular Ahora ya es tiempo de irse para casa Que si escuchas las chicharras Están ya cantando Y será pronto, ¿no? No se harán ni las 9 Nada, eso es 9 y 20 9 y 20 Las chicharras ya están cantando Y creo que es momento ya de abandonar Disfrute guapo, ¿eh? Nada Solo me he bajado No, solo me he bajado de la bici en las subidas Porque las bajadas Aunque he ido de tranquilo Que es verdad Ha hecho la del mirador completa Ha hecho la del mirador completa Y luego el resto también La de la otra bajada O sea, hemos venido por aquí Que hacemos Bueno, no sé cómo se llama Subir y bajar Esa bajadita que tiene un escaloncillo También en cera La he bajado a mi ritmo Pero la he bajado Sí, pero bueno, hostias Viniste el año pasado De año a año creo que acordarse Es imposible A lo mejor sí de la zona Pero no de lo que hay Hay que retomar de cero Si yo vengo aquí Me paso dos meses Y el terreno cambia Es tu jardín este, ¿no? Tu jardín seco Mi jardín de piedras Ensalada mediterránea Hostia, tío Tienes buen recorrido aquí, tío Sí, la verdad que está guay Las vistas Pero eso sí Nueve, nueve y media Para casa Que el calor ya aprieta Y demasiado A las seis me he levantado Seis y media yo Bueno, he estirado un poquito Estos lugares Nada, un placer tenerte por aquí Nos vemos Saldremos Si estás algún día más Saldremos otra vez Año a año Por lo menos Aquí una visitilla Gran Johan Efectivamente Nada A ver si retomo otra vez al canal Estaba pidiendo un poco de consejo Motivación Y cosas de estas Entre youtubers Amigos Mountain bikers Hemos intercambiado ahí Muchas ideas A ver si se retoma esto Y nada Vosotros Detrás de la pantalla Que podáis disfrutar de ello Nada Suscribíos al canal Y nos vemos al próximo La última para despedir el vídeo Y hasta el siguiente ¡Gracias!